Midnight Sale, la venta de medianoche. ¿Qué es este de aquí? Nos dicen, se ha filtrado de que es posible de que también salga un Dominus o más de un Dominus. Y salieron muchos objetos super chulos que vamos a repasar en este vídeo. Bueno, pues tenemos una nueva oportunidad de conseguir este objeto, la Bigger Head, ¿vale? También tendremos otra oportunidad para conseguir la Big Head amarilla, esta que tanto os gusta. ¡Hola! ¿Qué tal, Raco, amigos? Pues bienvenidos de nuevo al canal. Soy Raconidas y ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis hoy? Bueno, pues os traigo un vídeo informativo para que sepáis que este fin de semana en Roblox vamos a tener cuerga. Vamos a tener una serie de objetos que van a salir, algunos van a ser nuevos y otros no, pero van a salir muchas ofertas de objetos y vamos a repasar en este vídeo qué objetos podrían salir ya que tenemos las filtraciones y también vamos a compararlo este acontecimiento con el del año pasado. ¿Pero por qué va a pasar algo este fin de semana? ¿Qué hay de especial? Bien, pues os lo explico, amigos míos. Y bueno, y si te quieres enterar de las últimas noticias de Roblox, si te quieres enterar de cuándo salen objetos gratuitos, si te quieres enterar de eventos, si te quieres enterar de cosas que te gustan de Roblox, pues nada, pues chicos, pues os invito a que os suscribáis a este canal que es gratis y darle bien fuerte a ese botón rojo y ya seréis de la familia de Raco, amigos, y os daré la bienvenida. Muy bien, pues si ya estás suscrito, te doy las gracias por verme y continuemos con este fantástico vídeo que es muy importante. Este fin de semana, Raco, amigos, es muy probable de que salga un acontecimiento que se llama Midnight Sale, la venta de medianoche, que el año pasado también tuvo lugar y salieron muchos objetos súper chulos que vamos a repasar en este vídeo. Pero antes de enseñaros los objetos tenéis que entender qué es este acontecimiento y qué es lo que va a salir. Este acontecimiento se celebra porque va a ser el solsticio de verano, va a ser la noche más corta del año. Y Roblox aprovecha para hacer una serie de ofertas y lanzamientos de objetos nuevos, exclusivos, objetos que solamente salen de vez en cuando, etc. Como veis, el año pasado salió el 22 de junio y duró hasta el 24 de junio. Vale, pero el 22 de junio era viernes. Este año, el 21 de junio cae en viernes, así que podríamos decir que es probable de que empiecen el viernes 21 de junio de este año y acabe el domingo 23. Es muy probable estas fechas, chicos, del viernes 21 de junio hasta el 23 domingo, ¿vale? Bien, pues ahora que ya sabéis cuándo puede salir este acontecimiento, este viernes 21 puede empezar, vamos a reconocer los objetos que nos podrían salir en este nuevo acontecimiento de este año. Bueno, nuevo no, pero salió el año pasado y vamos a conocer los objetos. Mirad, chicos, tenemos filtrados esta cabeza roja, la Bigger Head, ¿vale? Es muy probable de que los objetos que os enseñe ahora, alguno no salga. Como siempre digo, son filtraciones y puede que alguno salga y otro no, ¿vale? Pero yo en principio os lo enseño que normalmente acertamos bastante, ¿vale? Bueno, pues tenemos una nueva oportunidad de conseguir este objeto, la Bigger Head, ¿vale? También tendremos otra oportunidad para conseguir la Big Head amarilla esta que tanto os gusta, que como veis yo ya la conseguí hace unos días, creo que fue en el... no me acuerdo, es igual. Bueno, pues también tenemos la Big Head que nos va a salir y la podremos conseguir con Robux. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver, a ver... Bueno, también nos va a salir este precioso, estupendo pelo My Midnight Motor Magnifique, que es precioso, es súper chulo. Ya veis que tiene una serie de colorines muy guapas. También nos podría salir este objeto, mirad qué guapa está, eh, qué guapa, qué guapo está Raconidas. También tendremos otra oportunidad seguramente porque nos saldrán los War Clock Headphones, que ya los tengo, ya los pillé hace poco. Así que también podremos conseguirlos, creo que me costaron 2.500 Robux, eh, no estoy seguro, 2.000, 2.500, 3.000, no me acuerdo. Pero también podrían salir en este nuevo acontecimiento, ¿vale chicos? También otra oportunidad para conseguir las War Clock Shades, las gafas estas que como veis estos dos objetos están súper cotizados porque son objetos muy antiguos, muy raros y súper guapos. ¿Qué más objetos pueden salirnos, eh, a partir del día 21? Y luego os explicaré cómo van a salir estos objetos. Bien, también nos va a salir a, pam 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 pam, a ver qué tenemos por aquí, sí. La Big Purple Banded Top Hat. Tengo que decir que los objetos que os voy a enseñar ahora son para ponerlos en las cabezas grandes, ¿vale? Ahora nos sale la Big Purple Banded Top Hat que nos va a salir y si tenemos el Big Head pues lo podemos comprar y equipárselo, ¿vale? También nos va a salir la barba grande, Big Big Beard, ¿vale? Que esta barba servirá también pues para decorarla con nuestras Big Heads y ya las tenemos, ¿vale? También nos saldrá un pelo, Big Beautiful Hair for Big Hair People, que también servirá para las cabezas de Big Head, chicos, ¿vale? Todos estos objetos son para las cabezas de Big Head, ¿vale? También nos va a salir Blue Steel Handlers, que son unas antenitas muy guapas y de antenas también es posible que nos salgan muchas, como también la Viridian Handlers, ¿vale? También nos podrían salir las Bombastic Handlers, que estas son muy guapas así como de color fuego y nos podría salir también Amethyst Handlers, ¿vale, chicos? Ya sabemos que todos los objetos van a valer Robux, pero bueno, quería subir este vídeo al canal para que os enteréis de que va a pasar este acontecimiento este fin de semana Y quiero que estéis al tanto porque, bueno, oye, que a lo mejor, yo que sé, a lo mejor Roblox se le va un poco la cabeza y nos saca algún objeto o promocode o nos saca algo Y al menos que estamos atentos, ¿vale? Ya sé que esto, bueno, pues vale Robux y no tenéis Robux, pero... Pero bueno, todos los acontecimientos son chulos de ver y merece la pena, chicos También podríamos salir el Black Iron Handlers, unas antenitas más Vale, chicos, todos estos objetos que os he enseñado son filtraciones de lo que podría salir en este acontecimiento del día 21 o 22 de junio, ¿vale? Es decir, este fin de semana Pero tengo que recordaros de que ahora vamos a repasar los objetos del año pasado porque del año pasado también pueden salirnos cosas Y es muy importante decirlo, mirad Me voy aquí a venta de medianoche y como veis está organizado por tres días Durante cada día van a haber oleadas, ¿vale? Chicos, se va a repartir en días Por ejemplo, viernes, sábado y domingo Durante cada día van a haber oleadas y van a empezar a salir objetos, ¿vale? Pero me queda el mejor objeto para el final que no os he dicho antes de pasar al del año pasado, ¿vale? Que es este de aquí Nos dicen, se ha filtrado de que es posible de que también salga un Dominus o más de un Dominus Yo no sé si estos Dominus van a salir con, yo que sé, 300.000 Robux, un millón de Robux O va a salir a través de algún promo code de algún juguete Como nos pasó con el otro Dominus que salió la semana pasada No lo sé, chicos Habrá que esperar a ver si es que sale Y si sale, cómo se podrá conseguir o comprar, ¿vale, chicos? Muy importante Vale, pues vamos a repasar los objetos que salieron el año pasado en el Midnight Sale, ¿vale? En la primera oleada Es decir, en el primer día Nos salieron estos objetos tan chulos Chicos, mirad Nos salieron estos perezosos Estos Sleepy, Brown Slot Luego, en el primer día también nos salió el Sleepy Red Slot Nos salió también Always Sleepy Blue Slot Que son mascotas, pues, bastante guapas, chicos Para qué engañarnos, son muy chulas Y también nos salió Sleepy Green Slot También nos salió este gorrito que vale 50 Robux Que este también se puede conseguir todavía Este no tiene temporizador Que es el Sleepy Time Cup Y bueno, nos salieron tres objetos más el primer día Que fue Oversear, Oversleeper, Sleep Mask Que es este de aquí También nos salió All Nighter Potu Que bueno, no sé qué es Un búho raro Y Princess of Storm Vale, chicos Todos estos objetos salieron el primer día en el año pasado Los que habéis visto, por ejemplo Los Sleepys que no se pueden conseguir Es posible que los vuelvan a sacar este año, ¿vale? Así que si os gusta alguno Apuntad el color que os gusta Y ir a por él si tenéis Robux, ¿vale? Vamos a pasar al segundo día A la oleada del segundo día ¿Qué objetos salieron este segundo día Del año pasado de la venta de medianoche? Vale, chicos Las oleadas del segundo día salieron objetos como este Mirad, el Dreamy Luna Mod Wings Que son unas alas También nos salió los objetos Limited U De Onyx Emperor of the Sky Crown Así que esperamos de que este año También salgan bastantes Limiteds También salió el Amber Emperor of the Sky Que también era un Limited U Y salieron solamente 2.000 unidades También salió Amethyst Emperor of the Sky Con una cantidad de 1.500 unidades De Limited U para conseguirlo Y tenemos también el Aqua Emperor of the Sky De esta colección Que este ya salieron 10.000 Salieron 10.000, nada más y nada menos De Limited U de esto Vale, también tenemos chicos el Midsummer Horns Que también salió otro objeto Limited U Que, como veis Salió también En el último acontecimiento Que hemos vivido hace unos días O unas semanas Y todavía se puede conseguir ¿Veis que todavía se pueden conseguir? Bueno, unos cuantos Hay un montón todavía disponibles Así que si queréis conseguirlo Antes de que se acaben Pues se pueden conseguir, ¿vale? ¿Qué más? Shimmery Silver Star Light Hair También salen unos pelos muy guapos Así en forma de druidas O no sé Son muy chulos También salieron en el segundo día De esta venta de medianoche Del año pasado El Wildfang de Brave Companion Que en esto no sé si es Vale, es Gear Perfecto Y el Midnight Motor Mojau Que este es muy guapo también Veis que es de colorines así En plan punk En plan rosita En plan metalero Muy chulo también Y Lord of the Federation Un bundle Un... Bueno, un set de equipación completa Por si queréis comprar Y equipar vuestro personaje Por completo Con estas armaduras También nos salió El Cup of Dreamers Y nos salió finalmente En este segundo día Para terminar El Pauldrons of Starlight Que se puede conseguir, ¿vale? Vamos a pasar al tercer día Las oleadas que hubieron El tercer día del año pasado Y vamos a ver Si se repetirá este año Alguno de los que yo os enseño Salieron el Ceremonial Guard of the Lost Federation Que son unas sombreras También salió en el tercer día En forma de Limited U Con solamente 200 unidades Saphir Starstone of the Federation ¿Qué más salió, chicos? Pues salieron las Full Moon And Star Shades Este año 2018 salieron Y Great White Mount Una montura En forma de tiburón No sé Algo muy raro Pero bueno ¿Qué más salió? La Midsummer Cave La capa de verano Median... Pues eso Una capa Así en plan reflejada La noche de verano Muy original Muy guapa También nos salió La Crown of Dreaming Roses Una corona muy chula, chicos Y bueno Pues muy bien Racco, amigos Pues ya tenéis aquí La información Estaros muy pendientes Este fin de semana De este acontecimiento Suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Para enteraros de noticias chulas Y cosas que pasen en Roblox Promocodes Y todo esto Si no estáis suscritos Y nada Pues nos veremos En el siguiente vídeo, chicos Si sale algo importante Este fin de semana También lo intentaré subir Pero igualmente Si no nos vemos Estaros muy atentos Este fin de semana Por si sale algo gratis Que no lo creo Pero bueno Puede pasar Puedes darnos una alegría Roblox Y una sorpresa Yo siempre insisto Y siempre tengo la ilusión Y la esperanza De que nos saque algo gratis Para todos Pero bueno En principio Como he dicho Lamentablemente Todo va a ser con Robux ¿Vale? Muy bien, Racco, amigos Pues gracias por una vez más Por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que cuidaros mucho Feliz fin de semana Este Y chao, chao Y adiós ¡Suscríbete al canal!